¡Hola, hola mis curiosos! Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Mis curiosos, las noticias de las celebridades están que arden. ¿Y recuerdan que la chilindrina se volvió tendencia por su increíble queer power? Bueno, esta vez es la oportunidad de nuestra icónica vedette considerada la mejor de todas, orgullosamente mexicana, y no precisamente por el queer power que ya de por sí la caracteriza, sino porque está embarazada de tres meses. ¿Quién es el joven padre de su hijo? ¿Por qué fallaron sus ocho matrimonios anteriores? Antes de comenzar, ya vieron nuestro canal con Efecto Wow, que contiene datos reales que seguro te encantarán, y te dejo el link relacionado en la descripción. ¿Por qué la edad del padre de su hijo ha causado polémica e indignación? ¡Uy, mis curiosos, esto apenas es el inicio y está que arde! Así que quédate en donde estás y hasta el final del video. Déjame tu pulgar arriba y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones porque publicamos videos interesantes para ti todos los días. Así como lo escucharon, mis curiosos, Lin Mei ha quebrado las redes a sus 68 años, dándonos a conocer su increíble y ya característica figura. Pero ahora no es solo su increíble cuerpazo el que nos hace hablar de ella, sino su reciente embarazo confirmado por ella misma. Y bueno, mis curiosos, simplemente Lin Mei es un personaje icónico y es súper famosa por sus polémicas a lo largo de su vida. Y de hecho, mis curiosos, esto es una cosa que saben perfectamente los productores de televisión y es por ello que harán una serie sobre toda su vida. Y es que Lin Mei es el ejemplo vivo de que cree en el matrimonio, puesto que ya se casó 8 veces durante toda su vida. Y bueno, vayamos al grano. Después de los matrimonios fallidos anteriores, una vez más creyó en el amor y esta vez es el afortunado Marcos Dewan. Y la historia de amor de este par de tortolitos comenzó en julio del 2019. Es donde la icónica vedette mexicana cayó tan inmensamente enamorada de Marcos, quien es 30 años menor que ella y quien supuestamente es su prometido. Aunque, mis curiosos, vámonos un pasito para atrás y veamos de cerca las polémicas más sonadas de la vedette mexicana, que es bien conocida por las relaciones amorosas que ha mantenido con personajes de alto perfil que van desde la élite política hasta, por supuesto, el mundo artístico y empresarial. Uno de los más comentados fueron sus aventuras con el famoso actor Tintán, en donde ella recordó, Estaba yo muy joven, pero él no fue malo, me enseñó mucho porque él me enseñó de la vida, él era un bohemio, un gran artista, un maestro de la comedia. De entre su largo repertorio de amores es Tintán, quien ha causado mucho más polémica, ya que ella habló sin pelos en la boca de que él era un poquito loco, y que el delicioso con el susodicho, en donde dijo en sus propias palabras, era un poquito brusco para el delicioso, pero él era el único defecto que yo le veía, era un señorón, me dejaba toda moretoneada y era como un tigre, muy buen amante. El nombre de nuestra Lin Mei es Liliana Mendiola Mayanes, quien nació en Acapulco en 1952, pero tiene ascendencia china. Nuestra actriz también platicó con respecto a sus adentros de la política, y aunque no dio muchos nombres, habló sobre cómo Miguel de la Madrid le daba regalos carísimos, además de ser la amante de José López Portillo, donde dijo, le gustaban mucho las vedettes, pero yo fui la primera, en donde se refirió a la vedette Sasha Montenegro, quien después fue la esposa del mencionado, y esto terminó en golpes, en literal golpes, Sasha Montenegro se le fue a los golpes contra nuestra querida Lin Mei, una vez que se enteró de la aventura con su esposo. Además de los dos anteriores, también dio el nombre de otra celebridad, y esta vez sería del ex de Verónica Castro, Manuel el Loco Valdés, en donde dijo, era muy buena persona, era un caballero, maestro de la comedia, bailarín clásico, cantante, era un gran artista, pero a él le dio por ser cómico, era muy bueno con sus hermanos, y no solo con él tuvo sus amoríos mis curiosos, sino también con algún hermano de él, pero no reveló la identidad. Nuestra protagonista de hoy estuvo casada en siete ocasiones, hay solo tres matrimonios que han sido oficiales, y a la luz pública, inclusive después de la muerte de Antonio Chi, quien fuera el único hombre con el que se casó por la iglesia, ella estuvo de nueva cuenta en una escandalosísima polémica por fuertes experiencias que platicó para el minuto que cambió mi destino, en donde la cantante y actriz dijo en televisión que había desenterrado al hombre para poder estar con él, y dijo, lo tenía siempre en mi cama, mi mamá peleaba todos los días conmigo porque decía, no lo vas a dejar descansar, no lo vas a dejar descansar, Y bueno, curiosos, recordemos que ella tiene ascendencia china, y ellos tienen una fijación por las bodas fantasma. ¿Sabes cuáles son? Si no lo sabes, te dejo un video relacionado a continuación a mi nuevo canal con efecto wow, que de seguro te impactará. La vida de Lin Mei está marcada por polémicas, pero también por momentos difíciles, y sobre todo, a ser una de las mujeres más deseadas del mundo del espectáculo, y no solo por la figura con la que cuenta hasta el día de hoy, sino también que la cara no la tuvo así toda su vida, además de su hipnotizante movimiento de caderas. Una parte triste de su historia es que cuando ella era pequeña, vivía con su madre y otros seis hermanos, ya que su padre los abandonó siendo pequeños. La familia frecuentemente tenía muchas carencias económicas, por lo que tanto ella como su madre tuvieron que trabajar arduamente desde los 7 u 8 años. Donde se vio obligada a trabajar, vendiendo desde comida hasta collares que producían su madre y su abuela. En donde ella ha declarado varias ocasiones, Esa fue mi niñez. Yo nunca supe de Reyes, de Santa Claus, de nada de eso. Yo era trabajar, trabajar y trabajar. Explicó también que no sabía leer ni escribir, porque en su necesidad nunca tuvo la oportunidad de acceder a la educación. En donde ella dijo que se empezó a educar hasta que comenzó a trabajar en el mundo de la farándula. Y ya con tres hijas, fue que comenzó a pagar maestros particulares para que le enseñaran. También ha comentado que sufrió de abuso a la edad de 14 años, en donde ella se enamoró de un hombre de 40, quien la llevó a conocer la Ciudad de México. La consecuencia de este abuso fue un embarazo, aunque finalmente se casó con ese hombre y tuvieron su primera hija. Ella cuenta que aquel matrimonio fue forzado, y dentro de todo, además existía violencia doméstica. Sin embargo, tuvieron su primera hija. Y aunque muchos a este punto se quedan con los ojos levantados si realmente fue un abuso, lo más impactante de las declaraciones recientes que ha hecho por contar su historia, fue de que tuvo una situación así cuando tenía 3 años, y esto se dio por un amigo de su abuela. Otra etapa estremecedora en la vida de Lynn May fue el charlatán que le inyectó un cóctel de aceite de cocina y bebé. Imagínate, curioso, lo que debe de ser esto para una persona que literalmente vive del rostro, del cuerpo también. Bueno, ella estaba segura que la inyección que recibió en el rostro era colágeno. Por supuesto, ella con la intención de seguir manteniéndose bella, aunque el resultado obviamente fue fatal. Esto ocurrió en Acapulco cuando ella trabajaba ahí, en donde una mujer fue quien la convenció de solo hacerse esta sustancia en la cara. Y dijo Lynn May, abusan porque uno es joven, porque uno es inexperta. Me inyectaron aceite de comer, de guisar, de bebé. Te dicen que es colágeno, pero no es colágeno. Ellas por sacarte dinero te dicen que es lo mejor, pero no lo es. En la década de los 70 fue donde ella protagonizó un show de burlesque, en donde ocurrió su primera aparición ante la cámara sin ropa. En Bellas de Noche. Todo esto se vio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, en la Ciudad de México. Así que, curioso, imagínate que esta presentación fue en vivo y, además de todo, fue en la década de los 70, cuando todo estaba en apogeo a la gente que estuviera, pues, muy cerradita de la mente. Ella ha confesado que, además, nunca se ha pasado de bebidas de alto porcentaje. Sin embargo, sí ha tenido experiencias con la sustancia que se parece mucho a la harina y que ha experimentado con la élite de políticos y artistas mexicanos. Y bueno, curiosos, después de darles este repaso rápido de la vida de nuestra Bnet mexicana, hemos llegado a la pregunta del día. ¿Te parece que la serie de su vida sea realmente cautivadora y nos atrape? Y bueno, curioso, a estas alturas, después de... saber que desenterró a su esposo y que ahora está embarazada en este momento y que, además, ella misma fuera quien confirmara la noticia, mi curioso, ¿crees que esto sea cierto o que sea pura publicidad para su nuevo novio, nacido en 1991, que es un cantante de Los Ángeles? El apodo que tiene es la representación de la marca única de música pop latina de Marcos y que, además, es un emprendedor de negocios de belleza y también es modelo de moda y, aunque él nació en California, sus padres son de Puerto Rico y de México. Así que, mis curiosos, díganme qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que sea mera publicidad para él? ¿Crees que Lin Mei realmente sea madre? Mi curioso, ¿crees que la serie de Lin Mei sea tan interesante? ¿La vas a ver? Déjame tus comentarios a continuación y, como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos de tus celebridades favoritas que no te puedes perder. ¡Hasta la próxima!